Alemania y Austria dicen haber encontrado la fórmula para cerrar la ruta migratoria del Mediterráneo sin que la presión recaiga sobre estos dos países. El ministro germano del Interior, Ortscherfer, ha garantizado este jueves al canciller austriaco Sebastián Kurz que los demandantes de asilo a los que retengan en la frontera por haber presentado sus solicitudes en otros estados europeos no acabarán en Austria, país fronterizo con el sur de Alemania. En su lugar, sus potenciales refugiados serán devueltos a Italia o a Grecia, ha vaticinado el ministro germano. Está por ver que el gobierno italiano acepte esa devolución de migrantes por parte de Alemania. Al menos 49 turistas han desaparecido en aguas de Tailandia, en la zona de Phuket, después de que naufragaran en un barco, según ha informado este jueves el gobernador provisional. La embarcación, llamada Phoenix PD Daybing, viajaban unas 97 personas de nacionalidad china, de las que 48 han sido rescatadas. El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro O'Bank, ha firmado este miércoles un decreto de amnistía total para todas las personas condenadas o procesadas por delitos políticos en su país. El decreto ha entrado en vigor tras haber sido publicado por el gobierno y leído en la televisión pública. Esta amnistía se produce a 11 días del comienzo de un nuevo proceso de diálogo nacional, convocado por el presidente entre el 16 y el 21 de julio próximos, y era una de las medidas exigidas por la oposición para tomar parte de dichas conversaciones. Asimismo, coincide con la muerte en prisión de un militante del partido opositor, Ciudadanos por la Invasión, según ha informado el miércoles este grupo político.